Muy buenos días, aquí estamos en Chilpancingo con el comandante Lázaro, él es el encargado titular de la policía municipal. ¿Cómo está comandante? ¿Qué tal? Muy buenos días, a la orden. Comandante, hemos visto que en el Zócalo de Chilpancingo, en Alameda, en todo el área del centro, está muy bien vigilada, ya no hay drogadictos en Alameda, ya no se permite que haya desorden aquí en el área del centro. ¿Qué tal? Efectivamente, tenemos la indicación de nuestro presidente Antonio Gaspar Beltrán de hacer una mayor proximidad social, obviamente estamos aumentando la presencia policial en lo que es el primer cuadro de la ciudad y los cinco barrios tradicionales de aquí de nuestra ciudad capital. Los compañeros constantemente se entrevistan con los comerciantes, efectuando lo que es la labor y la proximidad social, para con ello exista más la confianza, recobrar la confianza de nuestra sociedad hacia nuestros policías municipales. Hemos visto que hay muy buena comunicación, efectivamente, entre la policía, hay mayor confianza. Exacto, esa es la principal tarea de recobrar la confianza de los ciudadanos. Insisto, estamos efectuando patrullajes constantes de prevención e inhibición del delito en lo que es nuestra área asignada, que son los cinco barrios tradicionales, al igual que el primer cuadro de la ciudad. Estamos implementando operativos en coordinación con la subsecretaría de tránsito en puntos estratégicos, en la noche se aplica el operativo si toman o manejes. Igual se le sigue invitando a los motociclistas para que, obviamente, utilicen su casco como medida de protección. Muy bien, y a la ciudadanía que transita por las calles, ¿alguna recomendación, amigo? Ahora sí que se acerquen con confianza, el personal se encuentra debidamente uniformado, acreditados y certificados, todos cuentan con su identificación oficial. Obviamente, cualquier emergencia que se les llegue a suscitar con confianza, pueden recurrir a cualquier compañero, quien con gusto los atenderá de manera inmediata y oportuna. ¿Algún número para hacer un reporte o algo? Tenemos nuestro número de emergencias, que es el 47-220-62 y la línea de emergencias, el 911. Muy bien, ¿algo más que se agregar, mi amigo? Nada, al contrario, agradecerles el espacio y todas sus órdenes. ¿Se ve más la presencia de la policía municipal? Creo que eres el director. Así es, soy el encargado de despacho de la secretaría, ya llevo varios años aquí de servicio en la policía. Obviamente, conozco las necesidades, tanto del personal, al igual que de la ciudadanía de aquí de Chilpancinga. ¿Los polígonos de seguridad, cómo están trabajando? Actualmente, lo que es la policía municipal, nada más nos encontramos en los cinco barrios tradicionales, el primer cuadro de la ciudad. Las colollas de la periferia están a cargo de la policía estatal, ministerial, el ejército mexicano y policía federal. Y con esto se va a reforzar, hablaban el día de ayer que ya viene la Guardia Nacional. ¿Cómo van a participar ustedes? Del tema apenas estamos empezando a empaparnos, estamos en constantes reuniones. Mañana tenemos una reunión en la zona, obviamente para empezar a ajustar detalles y ver de qué forma o qué misión nos van a dar a la policía municipal para poderle entrar en el tema de seguridad en ese aspecto. ¿Cómo van a lo de las evaluaciones? En evaluaciones tenemos a la mayoría del personal evaluado y certificado, que son 78 policías evaluados y certificados, lo que son 37 compañeros. Estamos a la espera de sus resultados. Obviamente ya fueron a evaluarse. Estamos esperando que el Centro Estatal de Evaluaciones emita sus resultados para de ahí poder partir. ¿Túñigo Gaspar ha reforzado, cuando menos con equipo, la policía? Así es, nos ha estado dotando constantemente. Recientemente nos apoyó con lo que son chalecos antibalas, paneles, placas balísticas, rayos de comunicación, lámparas, que son obviamente de una principal función en lo que son los operativos para poder hacer señalamientos a los vehículos, al igual que algunos bastones retráctiles. Se hablaba en las meses pasadas sobre que había espacios que convocaban a jóvenes. Así es, de hecho se les invita a los ciudadanos, a los jóvenes que tengan la convicción de servir a Guerrero y a Chilpancingo, de que se unan a las filas de la policía municipal. Se cuenta con 70 vacantes actualmente para que formen parte de nuestra corporación. ¿Me recuerda este nombre completo? Lázaro Alberto Figueroa Ramírez, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública aquí en el municipio de Chilpancingo. Gracias, Lázaro. Estoy a sus órdenes. Gracias. ¿Sus instalaciones dónde quedan ubicadas? En el libramiento Atixla, calle Paraíso. Muchas gracias, amigo. A la orden.